No solo de mucho dato con el tema de este tema puntualmente, sino que la Intendenta deslizó algunas cositas que después las podemos conversar interesantes de lo que se viene en cuanto a, sobre todo a la mesa de concertación, dijo dos o tres cositas interesantes el otro día. Sí, vamos a ir con eso en un rato. Exactamente. Bueno, este lunes, hoy, se abren las inscripciones para el programa Jornales Solidarios. Son 630 cupos que se dividen en dos grupos. Uno trabajará en la primera quincena del mes y el otro en la segunda con la finalidad de ser más eficientes en las tareas que vamos a encarar, expresó la jefa comunal. Los aspirantes deben estar desempleados y no pueden percibir prestaciones de EPS. Por lo tanto, quedan afuera de la convocatoria quienes reciban subsidio por desempleo, enfermedad o los que accedan a una jubilación o pensión. La inscripción es mediante la siguiente página www.gub.uy barra oportunidad laboral. Sí, señor. 360 para el departamento. 630. 630, perdón. En todo el departamento, 15.000 en todo el país.